Buenos Días ¡Gracias! ...que sí son peligrosos, con una increíble fuerza en sus mandíbulas, capaces de cortar en dos a cualquier animal, incluyendo al hombre, y lo encontramos distribuido en todo el país, en los lagos, en los ríos, en los pantanos, y con ellos sí hay que tener muchísimo cuidado. Los cocodrilos son grandes reptiles, y en Nicaragua lo encontramos en casi todo el país, pero también se distribuyen en las regiones tropicales de África. Asia, América y Australia, y viven tanto en agua dulce como salada. Las fosas nasales y sus ojos se encuentran en la parte superior de la cabeza, lo que le permite ver y respirar mientras permanecen en el agua. En cambio, bajo el agua, las fosas nasales y oídos se cierran, y en sus ojos, una membrana transparente se mueve en sentido transversal, actuando como un tercer párpado. Estos animales están bien adaptados a la vida acuática, pero sobre la tierra los cocodrilos se deslizan arrastrando su estómago y empujándose con las patas, y cuando van a recorrer grande distancia, levantan el cuerpo del suelo y arrastrando la cola, y caminan a una velocidad de hasta 18 kilómetros por hora. Los cocodrilos regulan su temperatura abriendo sus mandíbulas por largo tiempo. Los cocodrilos se alimentan principalmente de vertebrados, peces, reptiles, aves acuáticas, ranas y mamíferos. En cautiverio como estos, se alimentan de carne como pollo y ternero de vientre, mientras que los jóvenes se alimentan de cangrejos, insectos y ranitas. Los cocodrilos aferran a su presa con sus mandíbulas poderosas y dientes muy filosos, y su mordedura es la más poderosa de todo el reino animal, de unas 2.000 a 3.000 libras de potencia. Muchas veces le amarramos la carne para ejercitarlo. Sobre su reproducción, después del apareamiento, la hembra construye un nido en la tierra. Donde deposita entre 20 y 35 huevos, ya que son ovíparos, y tapa el hoyo con ramas, palos y hojas. Y cuida su nido hasta que nazcan las crías, para que ningún intruso se acerque. Los huevos se eclosionan después de 70 y 85 días. Música 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 Los cocodrilos, aunque estén recién nacidos, muerden muy duro, ya que tienen dientecitos muy filosos, y cuesta que suelten. Música Música Y llegan a pesar entre 500 y 800 libras. Música Los cocodrilos en Nicaragua se encuentran en peligro de extinción, debido a la destrucción de su hábitat, y el hombre los persigue motivado por el amplio mercado de productos obtenidos de su piel y por su carne. Música 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 Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, Redes Sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Música Música